tomar consecuencias, es algo que pasó durante el Imperio Otomano, desde luego no es algo bonito de ver, pero no tiene que ver de alguna manera con la República de Turquía, ya que es otro sistema diferente, de otros personajes diferentes, y sí, es un pueblo más de... hay muchos armenios que siguen viviendo en Turquía, yo me acuerdo que hace dos años hablando con gente de Gran Bazar, con unos armenios que se dedican sobre todo a la plata, y fui con mi hija, y digo, ah, pues la socia de mi hija está intentando hacer un sistema de amistad turco-armenia, y me dice, no va a ser lo mismo que con los griegos, os va a costar mucho más, porque mis compañeros de Armenia no son como los griegos, tienen metido, decía el armenio, tienen metido un odio, no se sabe por qué, que os va a costar bastante. Yo os puedo decir que ahora, en estos momentos, una chica armenia está viviendo en casa de mi hija hasta el mes de junio, hay un interés en que haya un diálogo, que la diáspora armenia no lo quiere ver, no se sabe, tendrán otros intereses, otro sistema diferente, a mí me gustaría que Armenia llegara a tener económicamente una mayor fuerza, porque lo están pasando muy mal, y hay muchos armenios que tienen que ilegalmente emigrar a Turquía, hacer los trabajos que a muchos turcos no quieren hacerlo porque no pueden vivir allí, no lo sé, es decir, hay problemas políticos y de historia que se podrían solucionar con mejor voluntad por ambas partes, pienso yo, y yo creo que debemos estar en ello. Es decir, bueno, se puede hablar mucho sobre armenia, por ejemplo, hay un armenio que se lo mataron hace 5 años, Grantin, que bueno, era un excelente turco y armenio, vamos, o que cantaba estupendamente, que no se llevaba un bien con la diáspora, pero ahora en cambio como fue asesinado, pues es como un héroe de ellos, no lo sé, yo conozco a su mujer y yo creo que tiene ideas diferentes sobre todo esto. Habría mucho que hablar sobre los armenios realmente.